Cuando nadie me quiera, sé que estará mi madre Lo que daría por poder entenderte Me voy fuera, no vengas a buscarme Estar feliz conmigo, que eso es lo importante Sin nadie, si no consigo que me ames O tener a ser alguien que si caigo me levante Creo que comunicará, así que no me llames Estoy reciclándome, jamás seré el de antes ¿Qué voy a contarte? Me tienes en vela Buscando la felicidad al fondo de la botella Las 5M yo escribiendo otro tema Como la huella en la arena que borra la marea Abuela, te regalaría una estrella Aunque es insuficiente, mereces la galaxia entera Tata cuida a los papás, estudia y sé buena Pero sé feliz, sonrío, les abro la cabeza Tantas promesas vanecidas en el aire Como el humo de ese peta que calma los dolores Me corto las venas antes de fallarte Nena, quiero follarte, házmelo ver todo de colores Lo mismo que me rompe, me cierra la herida No toca algo, se muere, se me escapa la vida Claro que me duele, no sé qué causa tu sonrisa Pero hay que ser fuerte, ya vendrán mejores días Ya vendrán mejores días Eneka What's up bitch, you wanna call me? I'm in the party, borrachi feliz I don't know if, because of the drink Went to a shot, remember me Remember me What's up bitch, you wanna call me? I'm in the party, borrachi feliz I don't know if, because of the drink Went to a shot, remember me Remember me Remember me You want to call me I don't know if, because of the drink